El Banco Centroamericano de Integración Económica firmó dos convenios con la Universidad Zamorano de Honduras para promover la educación en la región, así como la innovación y emprendimiento agrícola, informó el organismo regional. El primer convenio de cooperación financiera no reembolsable por 844 mil dólares cubrirá el valor de un programa de pregrado de la Universidad Zamorano con una duración de cuatro años, indicó el BESIE en un comunicado difundido en Tegucigalpa. El programa de becas Fundación BESIE Zamorano beneficiará hasta 40 estudiantes de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, con recursos del Fondo Fundación de Apoyo Social del BESIE. El segundo acuerdo tiene como fin desarrollar el Hub de Innovación y Emprendimiento Agrícola BESIE Zamorano, orientado a generar ecosistemas que faciliten la exploración de oportunidades de negocio, la construcción de redes y comunicaciones colaborativas para el fortalecimiento del sector primario de la producción y el desarrollo agroindustrial, señaló. Esto permitirá crear las condiciones para lograr las transferencias de nuevos conocimientos y tecnología y desarrollar las capacidades y habilidades de los actores clave para dinamizar la innovación y el emprendimiento, explicó el BESIE. Los dos convenios fueron firmados por el presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, y la rectora de la Universidad Zamorano, Tania Müller García. El BESIE destacó la importancia de la educación y la innovación para capacitar a las nuevas generaciones que estarán en un futuro a cargo de la competitividad de los países de la región. El BESIE y la Universidad Zamorano han impulsado esta alianza para impulsar proyectos de alto impacto social, enmarcados dentro de la estrategia institucional de ambas entidades. Las iniciativas responden a las acciones de la multilateral en respaldo a la reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la región, según el comunicado. La Universidad Zamorano cuenta con más de 1.200 estudiantes de 21 países y tiene una trayectoria de más de 77 años, con un programa educativo muy práctico, con investigación de campo y análisis de política.